Guitarra desde cero Hola amigos de ALAL El día de hoy les traemos el video Guitarra desde cero Queremos mandar un saludo muy especial a María José Barrera Trujillo Porque ella nos va a acompañar y va a estrenar su guitarra con nosotros Aprendiendo desde cero Y también queremos mandar un saludo a nuestro hermano Luis del Ecuador Donde él en una oportunidad nos comentaba que él estaba aprendiendo guitarra Pero por cuestión del trabajo no había podido avanzar del nivel básico Yo quiero invitar y animar a mi hermano Luis Para que siga viendo estos videos Y pueda desarrollar esa habilidad de tocar la guitarra para adorar y alabar al Señor Y todo aquel que quiera aprender a interpretar este instrumento Consígalo, pídalo prestado, no sé, de alguna manera ¡Empecemos! Cuando buscamos guitarra desde cero Podemos encontrar videos en otros lados donde nos enseñan supuestamente Que podemos aprender guitarra en 20 minutos, en 30 minutos, en 19 minutos o hasta 10 minutos Pero para aprender guitarra no es así nomás Tenemos que tener dos factores en cuenta Uno, obviamente lo que nos están enseñando Y dos, que va dividido en otros dos factores Que depende de la persona Esos dos factores son La habilidad que posea la persona O el talento para este instrumento En este caso la guitarra Y también la disciplina o dedicación Que se le ponga la misma Si ensayas solamente una vez a la semana De manera difícil, por más talento que tengas Se te va a hacer aprender este instrumento musical Pero si practicas Por lo menos unas dos horas o hora y media diaria Va a ser mucho más sencillo Desarrollar la habilidad Para interpretar este instrumento Cuando hablamos de tocar guitarra eléctrica La mayoría nos imaginamos Que en 15 o 20 minutos O en una semana Estaremos tocando algo así Tenemos la cabeza de la guitarra En la parte de la cabeza de la guitarra Tenemos el clavijero Donde están las clavijas para la afinación Cada una va en una de las cuerdas Tenemos el diapasón de la guitarra Donde también vamos a encontrar los trastes De la guitarra Y encontramos esto que es la cejilla En algunas guitarras como pueden ver Hay unos punticos Que pueden estar aquí En estas no están ahí Pero si están aquí en el lado Esos punticos Son las guías O los marcadores de posición Que tenemos Tenemos obviamente las cuerdas Y cada cuerda Tiene un nombre Son 6 cuerdas Como nos damos cuenta La primera cuerda Se llama Mi La segunda cuerda Se llama Si La tercera cuerda Se llama Sol La cuarta cuerda Se llama Re La siguiente Que es la quinta Se llama La Y la sexta Se llama Mi Si no me equivoqué Aquí hay dos Mis La primera Y la sexta Y están divididas en dos grupos Estas tres de abajo Las tres primeras Les llamamos primas Que son agudas Y luego Estas tres de aquí arriba Les llamamos bajos Que son sonidos graves Luego tenemos El cuerpo de la guitarra O la caja Le encontramos la boca Aquí que es este orificio O la tarraja Como le dicen También Y en algunas guitarras Viene una partecita aquí Negra O de flores Que es el protector Para que cuando Golpeamos No vayamos dañando La madera De la guitarra Pero en este caso No No la tengo Mi guitarra no tiene eso Pero mi guitarra Si tiene algo acá Que es diferente Que es este corte Hay guitarras Que ustedes pueden ver Que no tiran ese corte La mía si lo tiene Este es el corte español Que sirve para poder hacer Escalas o punteos Hasta este punto De la octava Y también Podemos encontrar aquí En este lado El puente Este es el puente Donde tiene la montura Y bueno Donde las Guardas van agarradas Según el estilo de guitarra Obviamente estamos hablando De una guitarra acústica Como tal El cifrado anglosajón Donde vamos a hablar De las notas Con unos símbolos El Do Va a ser una C El Re Va a ser una D El Mi Es una E El Fa Es una F El Sol Es una G El La Es una A Y el Si Es una B Es una B Siempre debemos buscar Una manera cómoda De podernos ubicar Con la guitarra Yo en este caso Estoy colocando La guitarra Sobre mi pierna derecha Y que esté cómodo Que podamos sentirnos cómodos No estar Doblados Ni estar Con la guitarra Así de una manera incómoda O si no Se nos va a dificultar Aprender Buscar siempre La manera correcta Y la postura correcta Para ubicarnos Sigue lo más importante Que siempre les he hablado Que es calentar De la siguiente manera Vamos a cerrar Y abrir Lentamente las manos Durante unos 10 O 15 minutos Después de eso Vamos a hacer algo Que llamamos El nadadito Donde vamos a mover Las muñecas Así Y hacia los lados Y hacia la derecha Y hacia la izquierda Y movemos las manos Durante unos 10 15 minuticos Moviendo las manos Para que vayan calentando Luego los dedos Si Los movemos De adentro Hacia afuera Lentamente Durante unos 10 O 15 minutos Suave Y lento No lo vamos a hacer rápido Que la idea Es que la sangre Circule sobre los dedos Para ir calentando Se enseña Mucho más adelante Pero hoy en día Por medio de los celulares Y las aplicaciones Podemos afinar Simplemente Podemos entrar Con nuestro celular Y descargar una aplicación Y con esa aplicación Podemos Darle el sonido Y la misma aplicación Nos va diciendo Si la cuerda Está afinada o no Y Con las clavijas O mariposas También como algunos Le llaman Las movemos Para tratar De encontrar El sonido Más agudo O más grave O sea Que el tono Suba o baje Según Nos va pidiendo El afinador Vamos a tomar en cuenta Lo siguiente Los nombres De los dedos Tenemos pulgar Índice Dedo del medio El anular Y el meñique El dedo índice Lo vamos a llamar Uno Si El dedo medio Va a ser el dedo dos Y el anular El dedo tres Y por obvias razones El meñique Va a ser el dedo cuatro El primer acorde Que vamos a aprender Es el sol mayor Entonces para hacer El sol mayor Vamos a poner Nuestro primer dedo En el traste dos Como les muestro acá Si Nuestro segundo dedo Va a ir En la sexta cuerda En el traste tres Nuestro tercer dedo Va en el mismo traste tres Pero en la segunda cuerda Y el primer dedo Va a ir Acá En la primera cuerda En el traste tres Y tendríamos un sol mayor El sol mayor Debe sonar algo así Con este pulgar Simplemente estoy arrastrando Por cada cuerda Cuando hacemos el acorde Se debe escuchar Con nitidez Cada cuerda Y así sabemos Que estamos haciéndolo De la manera correcta Si de pronto Suena algo como Como esto Es porque estamos pisando De la manera incorrecta La cuerda La cuerda se pisa Con la yema De los dedos Con la parte De la yema Simplemente Colocamos Sin hacer tanta fuerza Normalmente Cuando estamos aprendiendo No medimos la fuerza Y hacemos muy muy fuerte Pero no Simplemente es pisarla Para que el sonido Salga con nitidez Entonces debes practicar Que el sonido comience A salir limpio Igual aquí En el video En las gráficas Les coloco Como podemos hacerlo Pero la T Significa traste Y obviamente El número que está Al lado de la T Es el número del traste Donde hacemos El acorde como tal El otro acorde Que vamos a ver Es el DO Y el DO Mayor se hace así Cogemos el primer dedo Y lo ponemos En el primer traste En la segunda cuerda Luego El tercer dedo Lo vamos a colocar En el segundo traste En la cuarta cuerda Y el tercer dedo Lo vamos a poner Aquí En la quinta cuerda Pero en el tercer traste Para hacer el DO Y este dedo El tercero Desde ahí Nos arranca el bajo Debe sonar Limpio Este acorde de FA Funciona así El primer dedo Va a funcionar Como si transportara La cejilla Sobre el primer traste Se pone el primer dedo Pisando ¿Sí? El segundo dedo Va a ir En el segundo traste En la tercera cuerda El tercer dedo Va a ir En el tercer traste En la quinta cuerda Y el cuarto dedo Va a ir En el tercer traste En la cuarta cuerda Y eso es un FA mayor Y debe sonar Limpio El siguiente acorde Que vamos a aprender Es el RE mayor El primer dedo Va en el segundo traste En la tercera cuerda En la tercera cuerda El segundo dedo Lo vamos a poner En el segundo traste De la primera cuerda Y el tercer dedo Lo vamos a poner En el tercer traste De la segunda cuerda Y ese es el RE mayor Y debe sonar Limpio Y debe sonar Y Y Y Y En la mano derecha Vamos a hacer lo siguiente Como les había explicado Que estos son los bajos Cada acorde Tiene un bajo En el acorde De sol El bajo Es la sexta cuerda Luego Usamos nuestras Uñas Para raspar Hacia abajo Si Luego Hacemos el otro bajo Que sigue después Que es la quinta cuerda Y raspamos Otra vez Hacia abajo En otras palabras Es Este es uno de los ritmos Bases Para aprender guitarra Ustedes dirán No me gusta la ranchera No me gusta el corrido No me gusta eso Pero este ritmo Ayuda mucho A que vayamos Soltando La mano Porque estamos Empezando Estamos aprendiendo Cuando hacemos el DO Entonces El bajo Arranca Desde la quinta cuerda Y luego El bajo de abajo Igual Bajo Raspo Bajo Raspo Bajo Raspo Y la canción Que quiero enseñarles Es Cristo no está muerto La tonalidad original Es por DO mayor Pero en este caso La vamos a hacer Por SOL mayor Para que nos quede Más sencillo de tocar Y podemos cantar Cristo no está muerto Está vivo Luego hacemos el DO Cristo no está muerto Está vivo Cristo Otra vez a SOL No está muerto Está vivo Lo siento En mis manos Lo siento En mis pies Lo siento En DO Todo MI SOL SER Así es la primera parte De esa canción Si no conocen la canción Aunque la mayoría La conoce Pero si no la conoce Les dejo en la descripción Del video El link Para que puedan escucharla Después de eso Cuando ya podamos Hacer el cambio De acorde Porque lo más probable Es que nos pasen Cosas como Esto no está muerto Está Y mientras cambiamos El acorde Que estamos aprendiendo Nos demoremos Pero un consejo Es tratar de no parar Con la mano derecha Siempre Continuar con la mano derecha Y si nos demoramos En cambiar el acorde Igual seguimos haciendo el ritmo No importa Si nos vamos demorando Ahora si ensayan mucho Ya pueden hacer esta parte Pasen a la siguiente Donde dice La tengo Hacemos sol mayor La tengo La tengo Luego pasa a do mayor Vuelve y dice La tengo Y luego hace un fa mayor La tengo Luego hace un do mayor Otra vez La tengo Luego el canta La unción está Hace un re mayor Cuando hacemos el re El bajo de re Arranca con esta cuerdita Que es la cuarta Y subimos Una cuerda La unción está sobre mi Gloria a Dios Hace el do Re Otra vez Porque la Sol mayor La tengo En otras palabras La idea es que lleguen a ser algo así Cristo no håаем Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Pero estoy Vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser igual también como ejercicio y tarea les dejo lo siguiente vamos a poner el dedo en el primer traste el primer dedo, el segundo dedo en el segundo traste tercer dedo, tercer traste y cuarto dedo, cuarto traste cada dedo ocupa un lugar en un traste y estos deditos de acá se van a mover así en orden, apoyamos el dedo pulgar sobre la base de la guitarra tocando si quieren la cuerda para que les quede más sencillo y hacen, luego bajan, luego bajan y luego lo hacen con la segunda cuerda y cada vez la idea es hacerlo más rápido se mantenga limpio mientras navegan por el diapasón y se vayan convirtiendo en algo normal o se familiaricen con el diapasón si te gustó este video dale like, comparte, suscríbete si no te has suscrito todavía dale en la campanita y comenta en la caja de comentarios si tienes alguna duda o algo o quieres que traigamos más material o algo diferente escríbenos a nuestro correo electrónico a la música arroba gmail.com muchas gracias y Dios los continúe bendiciendo